¡De vuelta al hogar! ¡Qué hermosas palabras para meditar al inicio de cada día! Durante los últimos años de su vida, Elena G. De White solía incluir una nota autografiada en algunos ejemplares de sus libros que ella obsequiaba. Estas notas generalmente comenzaban diciendo, ¡Vamos de vuelta al hogar! Esta creencia firme en el regreso de Cristo y en la promesa del cielo fue el sello distintivo de su vida y su ministerio. Y esperamos que tú también participes de esta creencia mientras caminamos cada día con Jesús hacia las moradas celestiales. Un nuevo día, un nuevo milagro. Has abierto tus ojos y respiras. Y por eso debemos agradecer y alabar al Dios de la vida, fuente de amor y de luz. Es nuestro deseo sincero que tengas un día hermoso, un feliz lunes. Y ya hoy, 27 de marzo, la meditación que nos ocupa lleva como título, ¡Creamos lo que Dios dice! Y el texto bíblico está en Marcos 5, 36. No temas, dijo Jesús, cree solamente. No puedes espiar tus pecados pasados, no puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. Pero Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. Has creído en esa promesa, has confesado tus pecados y te has entregado a Dios. ¿Quieres servirle? Tan ciertamente como hiciste todo esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios lo da por hecho. Estás sano. Tal como Cristo dio fuerzas al paralítico para andar cuando el enfermo creyó que había sido sanado, así es si así lo crees. No esperes hasta sentir que estás sano, sino di, lo creo, así es. No porque yo lo sienta, sino porque Dios lo prometió. La ley nos revela nuestros pecados, pero no nos proporciona la solución. Mientras promete vida al que obedece, anuncia muerte para el transgresor. Sólo el Evangelio de Cristo puede librarnos de la condenación del pecado. Hemos de arrepentirnos ante Dios por haber transgredido su ley y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así, obtenemos el perdón de los pecados y nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. Recibimos el espíritu de adopción. Somos hechos hijos de Dios. Y por medio de ese espíritu podemos clamar, Abba Padre. Romanos 8.15 En el nuevo nacimiento, al estar en armonía con la ley de Dios, nuestro espíritu se pone en armonía con Dios mismo. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de muerte a vida. Juan 5.24 Del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y la lealtad. Su antigua vida de separación con Dios ha terminado y da inicio a una nueva vida de reconciliación, fe y amor. Entonces, las justas demandas de la ley se cumplirán en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el espíritu. Romanos 8.4 Entonces, podremos hacer eco de las palabras del salmista cuando dijo, Cuánto amo yo tu ley. Todo el día medito en ella. Salmo 119.97 Sin la ley, no podemos tener un concepto adecuado de la pureza y santidad de Dios, ni de nuestra propia culpabilidad e impureza. No podemos tener una verdadera convicción del pecado, ni sentir la necesidad del arrepentimiento. Como no vemos nuestra condición perdida como violadores de la ley de Dios, tampoco podemos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de la sangre expiatoria de Cristo. Muchos aceptan la esperanza de salvación sin que se efectúe un cambio radical en su corazón, ni reforma en su vida. Así, abundan las conversaciones superficiales y muchos se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. El Conflicto de los Siglos, capítulo 28, páginas 461 y 462 Te invitamos, querido hermano, a que ores junto a nosotros. Padre bueno y misericordioso, cuánto agradecemos el don de la vida, el don de la salud y el poder estar delante de tu presencia una mañana más. Queremos decirte, Padre eterno, que nosotros creemos, no solamente en ti, sino que creemos lo que tú dices. Sabemos que nuestra condición necesita restauración y que esa restauración solamente viene a través de Cristo, tu Hijo, al cual diste en la cruz del Calvario, Padre eterno. Por eso te agradecemos en esta mañana por esta verdad, por esta bendición, y te suplicamos que bendiga a cada persona que esté escuchando este devocional y que tú le guíes hacia la luz todo el tiempo. Gracias, buen Dios, por acompañarnos hoy y siempre en el nombre y por los méritos santos de Jesús oramos de nuevo. Amén, Señor Jesús. Amén.